Telemedellín, el canal oficial de Las Flores continúa en la transmisión, en este concierto inaugural que se vive a esta hora en la carrera 70, porque es aquí donde Milo Ruiz en este momento en escena deleita a todos los paisas con sus distintos éxitos. Si supieras te va a doler, entre otros, son los que a esta hora de la noche bailan los decenas de medellinenses que se han acercado hasta este lugar aquí en el corredor de la carrera 70 entre la circular primera y la circular tercera para disfrutar de este concierto inaugural. Ya en escena pasaron Cheo Gallego y también pasó Agudelo 888, uno de los exponentes de la música urbana que se está posicionando no solamente en el área metropolitana, sino también en distintas partes del país y por supuesto a nivel internacional. Una escena, una puesta en escena maravillosa que por supuesto tiene bailando a todos los medellinenses. Recordemos que este corredor de la carrera 70, pues en este momento alberga el concierto inaugural, pero estará deleitando a todos los paisas con todas estas noches de distintos géneros musicales. El noche de etnia, o sea, también noche de hecho les llamo y por supuesto una vez me cuesta para llevarles a ustedes, por supuesto, el goce, el deleite de la magia de las flores. Los dejamos con un poco del ambiente de lo que se vive a esta hora con Maelo Ruiz, el corredor de la carrera 70, aquí en la inauguración de la Feria de las Flores, porque florecer es alegría y por supuesto la Feria se vive en TM.